El West Ham United no es un equipo desconocido para los futbolistas mexicanos. Chicharito se convertirá en el tercer jugador nacional que vista la playera de los Hammers. Guillermo Franco y Pablo Barrera son los dos jugadores del balompié nacional que ya vistieron la casaca de la escuadra inglesa, aunque sin mucha fortuna en ambos casos. Chicharito se convierte en el tercer mexicano en vestir la playera de los Hammers, y regresa a la Premier League después de su paso con el Manchester United. El Guille fue el primero en la temporada 2009-2010. Franco tuvo solo 5 goles en 21 partidos disputados con West Ham, lo cual derivó en su salida de la institución. Barrera tuvo una destacada actuación con el Tri durante el Mundial de Sudáfrica 2010, y eso lo llevó a Europa con el equipo de los Hammers. El 9 de julio del 2010 se anunció su fichaje, pero al igual que Guille solo participó en una temporada con el West Ham.